Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de MasterDoo. Bienvenidos sean a el primer video de filtraciones, en donde vamos a estar viendo siempre lo que se agrega al juego, ya sea durante mantenimientos o durante una descarga de datos, durante algún update. Bueno, vamos a empezar con este banner, la imagen que ven en pantalla, que los datos del juego dice que es Update. Pues me imagino que es lo que va a aparecer dentro de la sección de noticias, para que cuando le piques, te abran todas las cosas que hicieron dentro del juego, todo lo que arreglaron y también todo lo que agregaron, en caso de... Así que lo más probable es que siempre después de cada mantenimiento, quien nos reciba vaya a ser el pequeño hamster rescatador. Vale, nos pasamos ahora a la sección de solo, ya que muchos quieren tener más historias del modo solo, y pues bueno, desde un principio ya estaban dentro de los datos del juego más cosas del modo solo, que aún no se han podido desbloquear, o bueno, por lo menos que yo sepa, no se han desbloqueado todavía. Si alguien ya ha visto alguna de estas, o si las ha podido desbloquear, digan en los comentarios. Pero bueno, primero tenemos Weather Painters. Las pintoras del clima van a tener su propia historia, aunque parece que es un poco pequeña, pero de todas maneras ya hemos visto en las historias anteriores que sí, prácticamente nada más tienen dos, tres imágenes y listo, se acabó la historia. Así que no me extraña. Luego tenemos algo que tal vez a más les interese, y es el arquetipo de los Luminosos. Yo aquí me imagino que nos van a dar deck de estructura, ya que en algunos nos dan deck de estructura, en otros simplemente nos dan unas copias de sus cartas. Supondré yo que aquí nos van a dar su deck de estructura, ya que son muchas cartas. Luego nos pasamos al siguiente arquetipo, los Mecafantasmas. La verdad es que todas las imágenes de estas están muy buenas, digo, lo pueden ver en pantalla. Y lo mejor de todo es que hay una imagen donde no tienen encendidos sus luces, y otra donde sí las tienen encendidas. Aquí prefería agarrar la que sí tenían encendidas las luces, porque se veía más genial. Y bueno, yo supondré que nada más nos van a dar unas cuantas recompensas, no nos van a dar todas las cartas. Eso sí, este es un arquetipo un poco más extenso en cuanto a la historia. Así que espero verlo pronto. Y luego nos pasamos al último arquetipo que está ahí, que son los Heraldos. Igual, historia pequeña, igual no espero que nos den mucho. Pero bueno, hablando de recompensas, yo espero que estos ya tengan un poco más de recompensas, porque las últimas, o sea, después de que pasa el tutorial y todo eso, después de las primeras historias, ya te empiezan a dar nada más 200 gemas, más algunos tickets del Legacy Pack. Y bueno, ya sean cartas o la estructura. Yo espero que las gemas les aumenten un poquito. Yo creo que 500 estaría muy bien, digo, yo sé que es más del doble, pero tampoco es tanto. Pero bueno, eso supondriendo que no hubiera eventos. Por supuesto, sabemos que sí lo hay, especialmente porque ahorita los vamos a ver. Evento 001. Evento Exit. Esto que les estoy poniendo en pantalla son los fondos, que yo me imagino que van a aparecer en la sección de noticias, ya que también hay una parte más oscurita, donde me imagino que van a poner el periodo en el que va a estar disponible dicho evento. Y lo quiero poner así para dar diferencia a otros eventos que ahorita vamos a estar viendo también. La pregunta es, ¿cómo serán estos eventos? Digo, si es Exit, supondré yo que algo va a pasar con los Exits. Supondré yo que nada más vas a poder entrar con tu extra deck lleno de Exits, tal vez. Pero si es así y la gente no tiene decks decentes como para competir, pues estarán en una desventaja, ¿no? A comparación de otros decks. Pero supondré yo que aquí es donde nos van a empezar a dar los decks prestados. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Primero vamos a ver los demás eventos. Luego el evento 002. Fusión. Igual es cosa del extra deck, así que supondré yo que es únicamente entrar con fusiones dentro de tu extra deck o sin nada. Y lo mismo pasa con los Syncros. Son los únicos tres que hay como de alguna invocación. No hay de Links o no hay todavía de Péndulos. Esos son los únicos tres que hay por el momento. Y se me hace raro que el primero sea Exit. O bueno, no necesariamente que primero vaya a salir ese, sino más bien los títulos de estos banners dicen Evento 01, Exit, Evento 02, Fusión y Evento 03, Cinco. Yo lo único que espero es que no la caguen como en DL, de que a veces... La única razón por la que se llama Evento Tal es porque le vamos a dar una bonificación de ataque a estos monstruos. Si es así, la verdad es que nadie va a jugar el evento. Bueno, nadie va a jugar con las reglas del evento, pues. Todo el mundo se va a meter con su deck meta y listo. No va a haber un verdadero incentivo. Y bueno, nos pasamos al evento 004 Classic. Aquí sí, pues no nos dice nada. Pero supondremos, digo, como ya Konami nos había dicho que el juego iba a darle soporte a varios formatos. Suponíamos también que le iba a dar soporte a formatos clásicos como el GOAT. Aquí es donde este banner podría entrar en juego. Que el Classic sea únicamente con las cartas más antiguas. Pero bueno, creo que sea como sea el evento, siento que todos van a tener una pequeña desventaja dependiendo del evento. Dependiendo de lo que tú te hayas construido. Ya que, pues, muchos actualmente nada más tenemos entre 2-3 decks nada más. Entonces, obviamente en estos eventos, si nos limitan a solamente un método de invocación, pues no vamos a poder hacer mucho. Pero bueno, por suerte, por aquí arriba nos dice números de decks de eventos 0 de 0. A uno nos dicen que cuántos vamos a poder tener. Pero yo supondré que, pues, ahí sí van a poder ser infinitos. Obviamente los van a ir desbloqueando dependiendo de los eventos que vayan a ir sacando. Y como están, punto y aparte, supondré yo que aquí sí podremos usar las cartas que nosotros queramos. Podremos construir el deck que nosotros queramos, pero exclusivamente se va a usar para los eventos. Entonces, ahí es donde viene la diferencia entre estas dos secciones. Así que eso estará genial porque nos va a permitir probar nuevas estrategias. Muy bien por ahí, Konami. Vale, siguiendo con los eventos, estos solamente tienen PNG. No hay un banner. Los demás también tienen PNG, además del banner. Entonces, este primero dice exhibición, pero dice evento 0, 0, 0. Quiere decir, podría llegar cuando sea. Y bueno, como evento de exhibición, yo supondré que no lo vamos a jugar en sí, sino más bien es para que veamos algún evento. Quiere decir, si Konami está organizando un torneo, vamos a poder ver los duelos de ese torneo. Y bueno, algo un poco más interesante es el event log 0, 0, 0, 5. Cuando vi esta imagen, pensé que nada más era de mantenimiento. Dije, ah sí, pues va a haber mantenimiento, así que no hay ningún problema. Pero no, dice event logo. Ojo, yo no le puse el texto que ven ahí. Estaba ya puesto dentro de la imagen. Entonces, ¿para qué evento podría ser un Blue Eyes con un sombrerito de KC? Pues bueno, solamente se me ocurre una Copa KC o algún torneo particular del juego. Es lo único que se me ocurre, pero igual si a alguien se le ocurre algo más, díganlo en los comentarios. Y ahora nos pasamos a nuevos packs. O debería decir, entre comillas, nuevos packs. Porque estoy casi seguro que estos simplemente son imágenes extras del Legacy Pack. Estoy casi seguro que todas estas cartas que vemos por aquí son parte del Legacy. Lo raro es que en los datos del juego, los packs que están como packs normales, tienen los números 1000, 1001 y 1002. Tanto el de Stealwart como el otro de el Stardust. No me acuerdo cómo se llama ese. Luego, el Legacy Pack tienen los números 3000. Y nada más está ese, 3001, el que ya conocemos. Y estos tienen los números 4000. 4001, 4002 y 4003. Se me hace un poco raro porque estoy casi seguro que es parte del Legacy Pack. Pero bueno, nada más lo menciono por si sí son nuevos packs. También quería agregar todo lo que son los packs secretos. Esto tal vez no sea una filtración, porque lo más probable es que sí estén todos ya disponibles. En total son 154 packs diferentes. Lástima que no nos dicen los nombres de cada uno, pero bueno. Ahí vamos a estar acumulando la información. Si quieren unirse al Discord, links del Discord en la descripción. También por si quieren aportar un poco de qué trae los packs. Siento que eso es algo que Konami debió haber puesto. Digo, tarde o temprano lo vamos a saber todos. Tarde o temprano alguien va a hacer una base de datos, ¿verdad? Entonces eso es algo que Konami desde un principio pudo haber puesto. Pero bueno, puedes buscar cada arquetipo, buscar cómo obtener y listo. Te enseña el pack donde puede venir. Ahora vamos a ver un poco de los accesorios. Que también están incluidos dentro de los dos del juego. Pero que todavía no han salido. Digo, no voy a mencionar todos, pero voy a dar unos ejemplos. Como el tablero del destino. Recuerden, aquí es donde se van a posar tus mascotas. Bueno, los compañeros pues. Y esto se me hace raro porque según yo tiene una animación. Y según recuerdo, donde se posan las mascotas. Pues no tiene animaciones. O bueno, nunca he visto que tengan animaciones. Pero sí, esta cosa cuando vi los modelos del juego. Y luego, precisamente salía esta con el Dark Necrofear debajo de él. No estoy muy seguro si va a salir de abajo el Dark Necrofear. O si solo va a sacar sus manitas. O qué onda. Igual iba a estar interesante eso. O igual y la animación es únicamente para cuando vayas a comprar la cosa. Y ya cuando esté dentro del juego. Pues ya no va a ser nada. Nada más va a ser el tablero y listo. Y bueno, también tenemos los tableros. Creo que ya la mayoría ya están dentro del juego. Si no mal recuerdo, tal vez el último. Sea de los que no tenemos. Ya que parece como un tablero egipcio. Y también los accesorios que casi no han salido. Son de estos. Mira, estos parecen Beyblades. Estos también se ven curiosos. Digo, pensé que eran los sombreros mágicos. Pero no. Simplemente tienen signos de interrogación los huecos. Nos pasamos a los marcos. Que bueno, creo que la mayoría de los marcos nos lo dan por subir de rangos. Y sí, ahí está plata. Ahí está bronce, oro. Y lo que supongo yo que es platino. Pero también ya están los de los siguientes. Digo, ya hemos visto infiltraciones. Que sí estaban los demás niveles. Que estaba Leyenda, Rey de Duelos. E incluso uno extra. Se me hace raro que por el momento nada más podamos llegar a platino. Y bueno, unos cuantos recuadros más. Que ni idea cómo se van a obtener. Este rojo se ve genial. Este es el que más se ve. Obviamente yo elegiría el moradito. Y también tenemos unos cuantos íconos extras. Todos estos son los que ya están dentro del juego. Pero igual tenemos de unas gemas. Creo que estos monstruos ya también ya están. Pero también aquí nos confirman de que efectivamente. Las demás historias tienen que salir. Ya que están lo de los luminosos. Meca fantasmas. Y también los heraldos. Y listo. Es todo en cuanto a los accesorios. De los compañeros también hay más imágenes de otros compañeros. Pero ninguno tiene movimientos. Entonces los únicos que tienen movimientos. Son precisamente los que ya tenemos. Solamente están las imágenes de los compañeros. Básicamente. Y listo. Eso sería todo por este video. Espero que algo les haya llamado la atención. De lo que ya está dentro del juego. Y que en teoría debería de venir pronto. Recuerden. Todo esto estaba desde que salió el juego. Y también les recuerdo que el día de hoy por la tarde. Tenemos un mantenimiento. Nuestro primer mantenimiento. Y que seguramente. Nos van a estar poniendo nuevas cosas. En todo caso. Aquí los estaría esperando. Para decirles todo lo nuevo que se introdujo. Por en parte. Eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal. Para no pararse de más videos de filtraciones. Más cosas de MasterDuel. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!